Yo soy Coraya, corazón de madera De mi curia negra Quiero llenarme a la predicción Sienta la pena de mi corazón Así en todos los brazos Irme orando de un malamor Y en mi corazón soy una querida Y en mi corazón soy de cuidarme Conciente y amarte ¡Vamos arriba! Y ahora como algo con este amor Como le explico a mi corazón Que ya nunca más Volveré a vernos Porque un poco cuando me siento Y aquí por tu cuerpo Y por tu noche de vida Moriré un poco de amor Y yo soy Coraya No, 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 no te lo peguen Y no pasa nada Y así llamo Sé que pronto lo entenderás Pero ya no quiero mentir a usted Y como que me llamo Coraya Te voy a olvidar Te voy a olvidar Corazón de madera Y te voy a olvidar Sin deídame a la predicción Sienta la pena de mi corazón Y aquí en otros brazos Irme orando Que aún el malamor Que me soluzca Quieroänge Para mi corazón Quiero curarme Quiero siempre amarte Y ahora como algo con el tiempo Como le explico a mi corazón Que ya no jamás Volveré a ver Dios Porque por culpa te quise duro Y por su cuerpo a mi voz Y en mi noche me guía Y en mi noche me guía Y en mi noche me guía Todo, todo te lo traje Y no pasa nada que si tú vas Sé que el ronco lo entiendes Pero ya no quieres Tu poder de hacer Y ahora como algo con este amor Como le explico a mi corazón Que ya no jamás Volveré a ver Dios Porque por culpa te quise duro Y en mi noche me guía Y en mi noche me guía Y en mi noche me guía